Oficios Curso de Fotografía Clase 5 La Fotografía de Moda Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien Bienvenido nuevamente al curso de Fotografía ¿Qué vamos a ver hoy? Fotografía de Moda La fotografía de Moda La fotografía de Moda es un poco más difícil para meterse en la inserción laboral Es algo mucho más profesional, donde vamos a tener que manejar mucho más la técnica y muchísimo la iluminación La iluminación Este es el flash ¿No? Un paraguas rebotado Lo que hace la luz es pegar acá adentro Pega ahí Y sale ¿Sí? No, trabaja así ¿Ok? ¿Qué logramos con ese efecto? Una luz más suave Más suave, más redonda Cuanto más grande el paraguas Más abarca la luz ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablábamos del cabezal del flash El flash disparado para arriba, hacia el techo ¿Se acuerdan? Y la luz bajaba El efecto de rebote que hace el paraguas es lo mismo Cuando vemos que la luz está media complicada Tomamos una hoja Y esto lo que hace es rebotar el flash un poco más arriba Vamos a un lugar que se va a casar alguien Y tenemos que hacer las fotos en un civil Digamos, son lugares comunes Con techos bajos Blancos Entonces, estamos trabajando Ellos dos se casan Entonces rebotamos la luz al techo La luz cae pareja Porque está usando como una gran pantalla Y le da una luz suave Esto vendría a ser este flash Y la luz Si ponemos el paraguas así ¿No? La luz Pega en toda esta parte de la pared interna del paraguas blanco Y sale Hacia Ese es el efecto Y a diferencia de este flash rebotado Que salía para arriba Y el techo decidía cómo caía Y todo Acá tengo un total manejo de la luz Bien, bien direccional No, no, no Porque acá ya te olvidás Acá lo único que le prestás atención Es dónde querés poner la luz con el paraguas O el flash directo ¿Sí? La direcciono a ella Y esta cacerolita chiquitita Esto se llama cacerola Direcciono la luz Y va directamente a ella Con luz de flash o luz continua Esto la continua ¿Sí? Que es la lámpara común Que viene con ese tono amarillo Ahora Si no tenemos flash Otro elemento copado es esto Una pantalla para refractar la luz ¿Ok? A ver, vení, Noé ¿Ven a Noé ahí? Ahí levantan los brillos Y levanta la luz Cuanto más acercamos la pantalla Más luz tiene la cara ¿La ven? ¿Se puede ver? Sí Ahora Dorado Y blanco Entonces la luz En vez de ser blanca O plateada como venía Va a venir con un efecto dorado Y después está el blanco acá Que es más suave que el plateado ¿Sí? Gracias Noé Esto es transportable Y luego así Y ahí está Y después se abre así Y listo ¿Tiene exactamente el mismo efecto que el flash O por ahí es menos eficiente Y sirve igual? Suponete que tengo que hacer unas fotos En un parque ¿Sí? Que no tengo luz No tengo flash No tengo nada Y vos Vamos al terreno tuyo Vos tenés que hacerle unas fotos A tu sobrina No tenés flash Y tenés que refractar la luz de alguna forma Para despegarla del fondo Y para que quede iluminada Entonces La pantalla esta Esta pantalla también es carísima ¿Qué se asemeja a esto? ¿Vieron los autos? Cuando estacionan Que le ponen Esa pantallita de De plástico color plateada Como una membrana Eso es lo ideal Ahí tenés el mismo efecto Vas a lograr lo mismo Que estoy logrando ahora con vos ¿Sí? ¿Ves ahí? Esto lo mismo lo vas a hacer Con esa pantallita ¿Ok? Esa pantalla brillosa y plateada Era fuerte la luz Esto es más suave Vení, no voy a ver Ahí Es más suave Los accesorios básicos Para la iluminación en fotografía Son El flash de estudio El paraguas reflector La pantalla reflectora Y la pantalla de telgopor Tipos de luz Vamos a ver algunos tipos de luz Continua Ese reflector que es cuadradito así Que se usa en la cancha de fútbol Que tiene un cuarzo acá adentro Con un piecito Luz continua Ahí ya tenemos una fuente Para iluminar ¿Sí? Vamos a ir poniendo ejemplos Para no llegar a este flash de estudio Que es carísimo ¿Ok? Otro tipo de luz Nico ¿Continua puede ser la... El sol Eso es como una luz principal En el exterior Claro, en el exterior La luz puede ser continua Como los faroles O el sol O de flash El cual produce una intensa Y breve descarga de electricidad Que vemos como un destello Por su manera de iluminar La luz puede ser dura o suave Se conoce como luz dura Aquella que produce sombras muy marcadas Como el sol del mediodía Y el flash La luz suave, en cambio Produce sombras poco definidas Como sucede con el sol al atardecer Y la luz rebotada En los accesorios de iluminación O filtrada por telas Es decir Una fuente de luz dura Al no iluminar de manera directa Se suaviza El cielo nublado Es un claro ejemplo De este fenómeno Luz del sol ¿Ok? Es una luz principal Para trabajar La luz natural Es muy dura Según a qué hora ¿Qué pasa con Este terreno en plano? La luz del sol A las 12 al mediodía Al mediodía cae directo Luz dura Vamos a tener mucha sombra En la cara Ahora Si nosotros ubicamos los paneles Para que la luz Rebote acá ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es suavizar Esta parte de la cara Y la parte del personaje Con el tergo O la pantalla gigante Si la tenemos O la pantallita Que va en el vidrio del auto ¿Ok? Esta luz empieza a ser más suave Luz desde las 5 de la tarde También se puede rellenar Con el mismo tergo Ubicado No de otra forma Y la luz más cálida que hay Es la rasante Bien temprano en la mañana O bien tarde Entrada la noche Te voy a hacer una consulta María 20 horas en verano Ya el sol casi escondiéndose Personaje ¿Sí? Dos formas para iluminar Y para hacer una buena fotografía Fotografía de moda María ubicada de este lado Ella es María El sol está a tu espalda María Bien Entonces vos acá Con la cámara Vas a trabajar con una luz Directa Rasante De atardecer ¿Qué pasa si trabajas A contraluz del sol? La pasamos acá A María Y el sol ahí Se va a marcar la silueta del sujeto Pero en una foto va a costar mucho exponerla bien Va a costar mucho Acá tenemos este ejemplo En fotografía hay tres cosas Que modifican la cantidad de luz La velocidad El tiempo que el material sensible recibe la luz El diafragma Espresado con la F minúscula Que es el espacio mayor o menor Por el que pasa la luz Y la sensibilidad Identificada con la sigla ISO Que es la respuesta del material fotosensible Todas funcionan como un sistema de puntos En donde cada punto Es siempre la mitad O el doble que el anterior Así, por ejemplo Si el fotómetro nos dijera Que recibe la luz correcta Y quisiéramos abrir el diafragma un punto Para que el fondo salga menos nítido Tendremos que subir la velocidad O bajar la sensibilidad Para mantener constante La cantidad de luz de la foto Este es el personaje que María va a fotografiar ¿Sí? Acá está María Ubicada con su cámara El trípode este ¿Saben para qué es? Para trabajar con velocidades bajas Para encuadres Para foto de producto Foto de moda La cámara no la mueves más ¿Sí? Luz La luz del sol Pasa Y la luz cae Veinte horas María va a tomar la foto Queda contra luz Habíamos dicho, ¿no? Porque La cámara va a medir siempre la luz del sol Si yo mido el personaje acá Es una medición puntual ¿Sí? Me acerco O con el fotómetro mismo Nos mide Ponemos la sensibilidad Que estamos usando en la cámara El ISO Acá ¿Sí? Y después Nos va a dar el diafragma que hay que usar O la velocidad Pero la diferencia es que se usa con la mano El fotómetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de la luz Las cámaras fotográficas tienen uno incorporado Cuando hablamos de medición de la luz Lo que hacemos es dirigir el lente hacia el objeto que queremos fotografiar Y según la luz que capta El fotómetro de la cámara nos dice Si la iluminación es correcta o no Existe también el fotómetro de mano Veamos cómo funciona La esfera blanca es el lugar exacto de la medición A través de los controles Le informamos al fotómetro, por ejemplo Que trabajaremos con una sensibilidad de 400 ISO Y una apertura de diafragma 5-6 Al medir la luz que llega a la esfera blanca El fotómetro nos dirá Qué velocidad de obturación debemos seleccionar en la cámara Para que la fotografía tenga la exposición correcta Si yo mido el sujeto acá adelante La luz del sol desaparece Porque voy a tener una medición ¿Sí? Para exponer en la parte de adelante del modelo de María Yo lo que quiero es que esta luz se mantenga Que el sol sea parte de la escena Y todo el contexto Entonces lo que vamos a hacer es eso de Refractar la luz María, refracta la luz Con esto Si acercás un poquito más a la luz ahí Ven la parte de adelante Se nota Ahí Esto sería María, la luz y el refractante Vamos ahí Seguimos Vamos a ver un par de fotos Cómo se trabaja en la fotografía de moda Pero no la super pro Fotografía de moda, ¿no? ¿Dá la fotografía para hacer blanco y negro en moda? ¿Por qué harías fotografía en blanco y negro? Nico Contraste, un poco de detalle Podemos obtener Hay algo que dicen que la fotografía en blanco y negro no te distrae la parte del color Digamos, te lleva directamente al negro y a la composición Ahora, ¿se nota acá cuál es la luz? Si es con flash o luz natural o una luz de relleno ¿Se nota? Hay una mezcla, acá hay una mezcla de luces Luz natural, luz ambiente, luz de relleno, luz de flash Se notan todos los detalles ¿Sí? Otra imagen Un plano cerrado de una modelo Acá tiene un relleno de flash para levantar la cara Y que no tenga sombra Y el mar ¿Se nota? Sí, totalmente Seguimos Acá se ve cómo se trabaja con los flashes de cámara ¿Sí? Yo disparo con el flash de cámara Es el chiquitito que habíamos visto ¿Sí? El que está acá arriba de la cámara Y acciono Cuando dispara este Acciono una fotocélula Que tiene incorporada el flash Y se ve cómo se dispara el flash Acá lo ven Y eso es lo que hace el relleno de la luz Compensando la medición ¿Ok? Saben que sabiendo manejar la técnica El diafragma, la velocidad Lo que ya sabemos manejar todos Más un buen manejo de la luz Ahí es donde hacemos la diferencia como fotógrafos ¿Estamos? Yo les propongo A ver si quieren hacer fotos entre nosotros Con luces continuas Y ir refractándonos con la luz del sol Acá vemos cómo trabaja el fotómetro En relación a la cámara ¿Ok? Le voy a poner la sensibilidad Que tienen ustedes en el fotómetro ISO 200 Buscamos ahí Ahí tenemos 200 de sensibilidad Podemos trabajar para la profundidad de campo O para la velocidad ¿Qué queremos mostrar? Esta parte de lo que fue la ESMA Quede totalmente desenfocada Con foco Todo con foco Entonces vamos a trabajar Para la profundidad de campo ¿Ok? Vamos a poner en el fotómetro ¿Qué diafragma quiero usar? Vamos con 8 ¿Vamos con 8? Voy a poner el diafragma Acá tengo 8 diafragmas ¿Se ve? Sí Bueno Voy a tirar el ok A ver qué velocidad me va a decir La que tengo que usar Vamos a iluminar la modelo A ver Ari ¿Está bien la luz ahí? ¿Cómo la ven? No ¿Le falta luz? ¿Dorado o blanco? Dorado ¿Doradito? Bueno ¿Se nota la diferencia? Sí El cambio de luz Baja la arí Se nota mucho ¿no? Bueno 125, 8 Ahí La luz esa no se tiene que mover Ahora Ángulo de toma No es Ahora tenés que manejar vos la situación ¿Qué querés? Que te mire a cámara Que lo mire Ariel Que mire a María Que me mire a mí Que mire la luz Que mire el cielo Eso lo tenés que manejar vos ¿Ok? Sí Perfecto Hacemos la foto A ver Ya para el costado Subimos un punto La sensibilidad Vamos con 400 de sensibilidad Ahí va Nico a medir Apretás el botón M Del fotómetro La bolita que viene Para el lado de la luz De donde viene la luz Ahí Más Más A ver ahí ¿Cuánto tenemos? 250 Perfecto Dio 250, 8 No es Vamos Y ahora nosotros Empezamos a manejar al modelo Sonrisa Sin sonrisas Acá estamos trabajando Con un efecto dorado ¿Sí? Con mucho brillo Se nota que tiene mucho brillo ¿Sí? La textura Entonces es como Ese brillo Con el dorado Da este efecto amarillo Es una luz cálida Si cambiamos la pantalla A una textura opaca Que nos da esta luz fría ¿Sí? Blanca Cambia totalmente Probamos Dorado Cálido Blanco opaco Frío Hipótesis La pantalla esta vale muy cara Desistimos ¿No? Vamos con lo barato Perfecto Vamos al corralón Vamos al corralón Compramos un tergo A ver si el efecto es el mismo Mida señor Aprete el del medio 125, 8 ¿Sí? Y se sería 400 La luz no dio lo mismo Que la pantalla que valía una fortuna ¿Sí? Vamos ahí Modelo Hacemos 125, 8 ¿Cómo viene sin rebote? Probamos Para ver la diferencia Cambia la modelo Cambia totalmente la foto ¿Sí? Tengo todo bien expuesto Y nosotros tenemos que Con la moda resaltar Y ella está totalmente oscura Digamos No tengo un despegue del fondo No tenemos textura de la ropa De los anteojos Se ve muy poco la foto Nos jugamos a dos cosas Primero Empezar a trabajar con la exposición Dejamos Fijo La velocidad de la cámara 125 125 Ahora sin luz De este lado Nos da 30 de velocidad 8 de diafragma Perfecto La piel vino impecable Nico La textura de la ropa vino impecable No hay un recetario Digamos Más allá de las cuestiones Y los principios básicos De la fotografía La profundidad de campo El diafragma La velocidad El foco Ahora empieza a trabajar El tema de la composición De la imagen Y del gusto del fotógrafo Ya cuando ella dice Me gusta de esta forma La foto Y no de la forma Que a vos te gusta ¿Sí? Ahí es donde el fotógrafo Empieza a crear Su propio estilo Vamos a repasar Campaña de moda Y o una modelo Cosas a tener en cuenta Vamos a trabajar Con luz ambiente en exterior Es lo más fácil Que tenemos para trabajar Porque Tenemos los lentes cortitos Lo que tenemos en casa La pantalla refractante Eso que se adquiere Para tapar la luz del sol El panel del tergo Y ya está Otra cosa a tener en cuenta Es la fotografía color O fotografía en blanco y negro ¿Qué vamos a hacer? Color o blanco y negro La composición de la imagen Angular Tele Retrato Retrato ambientado Profundidad de campo Vamos a cerrar el diafragma Para que salga todo en foco Vamos a abrir el diafragma Para desenfocar Todos esos elementos Son los que vamos a tener en cuenta Para hacer La fotografía de moda ¿Ok? Durante la clase Vimos la importancia Del manejo de la luz En la fotografía de moda No, trabaja así Más luz tiene en la cara ¿La ven? Ahí levantan los brillos Y levanta la luz Que el sol Sea parte de la escena Vamos a arrancar Con retratos Noelia Una de las alumnas Acompaña A un reconocido fotógrafo A una sesión de fotos Para ver En la práctica Cómo se desempeña Un experto Mirá Básicamente Esta es la luz Que vamos a usar Vamos a arrancar Con tres luces básicas ¿Sí? El tema es Poner una caja de luz Como luz principal Y después Rellenar las sombras Con luces Anexas Que son dos tipos De paraguas diferentes Uno traslúcido Y un paraguas opaco Y por último Le vamos a poner Una luz en el cabello Desde atrás Para despegarla del fondo Porque el color del cabello Y el color del fondo Son parecidos Y necesito Despegarla un poquitito Para que quede divina Esa es la idea De la iluminación Controlada en el estudio Y por último Vamos a usar Diafragmas muy cerrados Para que den Profundidad de campo Y vamos a utilizar Mucha luz Sumada Para generar Una imagen Muy nítida Y muy clara ¿Ok? Sí Seguimos entonces Lo que tenemos que lograr Es un clima envolvente Pero que tenga volumen Vamos a ir modelando Con la luz Ahora voy a rellenar Esa sombra dura Con este paraguas opaco ¿Sí? Vamos a encenderlo Y esto va a rellenar La sombra dura Que generamos Solo con la caja Veré Mirame un cachito Igual que antes Así le puedo mostrar La diferencia Perfecto Fijate acá Que la sombra Empieza a suavizarse Si miramos la foto anterior La sombra Era terriblemente Oscura y profunda Y en este caso La sombra Está Pero más suave Claro Me queda como la parte En la que no tiene luz No tiene esa luz Más fuerte Oscura igual Exactamente Todavía puede que Tenga parte oscura Si eso ocurre Lo que se hace Es subir la potencia De este flash Un poco más O acercarlo un poco Si no te da la intensidad Para que esa sombra Vaya reduciéndose Fijate Veré Mirame otra vez Eso Perfecto Fijate ahora Como el lado oscuro Se aclaró Claro ¿Sí? Antiguamente Esto era dificilísimo Porque no podías Mirar el respaldo De la cámara Como ahora Esa es una de las grandes Ventajas de la cámara digital Vos sin tener que medir Podés ir controlando Las luces Haciendo un solo disparo Antiguamente Tenías que agarrar Este aparatito Que se llama fotómetro ¿Sí? Y con ese aparatito Medías las luces Individualmente Sí Esa es la idea Ir controlando Las luces Subiendo Bajando Acercando Acomodando Para que Los rasgos de ellas Se vayan destacando ¿Sí? Tenés que afinarle la cara Que la nariz No tenga una sombra Muy pronunciada Que no le salga Muy grueso el cuello Que la sombra del cuello No sea muy negra Porque si no Parece que la cabeza flota ¿Sí? Sí Bueno Fíjate Mirame Verena Vamos con una foto Girá un poquito Ahí está Levantame la carita un poco Bárbaro Va de vuelta Foto Bien Déjame ver los ojos solamente Ahí estamos Ahí Perfecto Listo Verena Terminamos por hoy Ahora vemos las fotos Las chequeamos en la compu Pero ya está Bravo Y gracias por todo Lina Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!